¿Qué es la ciudad de San Francisco? Él dijo que dejó su corazón. Suele ir de visitas, no tanto como antes. Y el protagonista de la canción se sentía terriblemente solo, porque era un show en Roma, otra noche en París, regresar a Manhattan. Lo único que deseaba era volver a San Francisco. I left my heart in San Francisco. Y cuando él soltó aquella primera frase, el suspiro fue general y después llegaron los aplausos. Buenas noches, Juan Carlos Maricé de Parque Chacaboco. Gracias por haberlo traído a Claudia. Tiene una voz bellísima, bellísima. Quería preguntarle si grabó uno de los temas más bellos que yo conozco, que es Los mejores días de mi vida de Johnny Matis. Gracias, lo sigue escuchando y gracias por haberlo llevado. ¿Vos grabaste Los mejores días de mi vida? ¿Vos te acordás de aquella película? De alguna carta fantástica que me escribiste una madrugada. Sí, espectacular. Fue el puente para que nos conozcamos. Porque yo te escuché a las 3 de la mañana con ese tema y me rompiste la cabeza. Y digo, ese tema lo tengo que cantar. Me conseguí el arreglo. Lo grabé. Me vine a la radio y le dejé el disco acá. No, no, notable. Fue notable. Comenzó una amistad hace ya una buena cantidad de años. Y todo porque había sido el incuestionable Johnny Matis. Y Claudio Montalbando se lo perdió. Del Misier, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Qué canción preciosa la de Tony Bennett cuando hacía Because of You a causa de ti. Claro. Es un grande realmente y ha pasado con él lo que ustedes están comentando. Quiero decirle, además, que ayer fui a ver una película de 1931 con Bing Crosby y Carole Lombard. Una comedia de aquella época. Quiero saber por qué Bing Crosby nunca tuvo ese halo de cercanía, de fans, de deleite que tuvieron Frank Sinatra y Tony Bennett. Habiendo sido un gran cantante. Sin duda. Muchas gracias. Me llamo Valentina. Muy gentil. Un cariño, Valentina. Vaya a saber el efecto de lo popular. A lo mejor le faltó a Bing Crosby aquella manera de perdurar o de llegar al público. Quizá era un hombre un poco más frío. Ahora vos fijate, Frank Sinatra empezó a cantar queriendo... Vos lo de frío lo decís porque cantaba La Navidad Blanca. No, porque quizá era un cantante por su mismo estilo. Vos fijate que Sinatra se hizo cantor queriendo imitar a Bing Crosby. Fumaba en pipa como Bing Crosby. Él quería ser Bing Crosby. O sea que Bing Crosby fue el motor de lo que después fue Sinatra y después Bennett. Fue el gran maestro de ellos. Fue el gran maestro. Yo creo que tuvo. Lo que pasa es que también en otra época quizá era más de los 30 Bing. Porque Bing Crosby era... Sinatra era de los 40. Pero Bing Crosby más grande que ellos. Sí. Claro. Así es el tándem. Bing, Frank y Tony. Y creo que lo que hay entre cada uno de ellos son 10 años. Pero ninguno llegó a vivir 90 años. No. Como Tony Bennett. No, no, no. Y sigue cantando. Mira. Ay, Juan Carlos, gracias por este regalo. Gracias, querido. Ay, no lo puedo creer. No puedo creer que esté Claudio ahí. Por favor, tócalo y decime que está ahí, que es de verdad. Muchas gracias. Qué voz maravillosa. Que, no sé, es un regalo del cielo. Muchas gracias. Soy Alba de Allende, Río Negro. Bueno. Muy grande. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, te toco un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Transmita la emoción de la oyente. Qué amorosa. Muchísimas gracias. Vamos, soltame la mano. Muchísimas gracias. Quiero tocarte un poquito. Claudio Montalbán. De la noche a la mañana. You came along and everything started to harm. Still, it's a real good bet. The best is yet to come. The best is yet to come and baby, won't it be fine. You sing, you sing, you sing the sound, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-ups and the wind, wait till our lips have met, wait till you see the sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come and baby, won't it be fine. The best is yet to come and baby, won't it be fine. I'm kind of teaching you fly. I'm kind of teaching you fly. We're going to test to the wine. We're going to try to cook dry. We're going to try to cook dry. Él es Claudio Montalbán, escuchen. Hoy, homenaje a Tony Bennett. Esta canción es... Lo mejor está por venir. The best is yet to come. No tengo dudas. Hola, Juan Carlos. Hola. Hola, Claudio. El que dijo cuando Mitch Miller, un hombre que, según Tony, odiaba al jazz, hizo el contrato con Hugh Kellington porque no vendía. Mira. Hugh Kellington le dijo, acá hay una confusión. Yo hago música. Ustedes venden discos. Claro. Tony se fue de Colombia porque Mitch Miller lo quería obligar a cantar cosas que para él no tenían valor. Pero hoy, a los 90 años gloriosos, la cúpula del Empire State se ilumina para saludar al cantante internacional representante directo de Manhattan, de Nueva York. Sin dudas. Y ayer, Tony se presentó en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles. Sí, la casa la tenía en Beverly Hills. Claro. Y casi estuvieron a punto de rematársela de tantos impuestos. Por las deudas. Que hay que pagar en esa zona de Los Ángeles. Claro. Bueno, mirá qué lindo dato. El amigo. Qué bueno, qué bueno. Qué buena foto. Qué interesante, además, porque él da el nombre. Es Mitch Miller. Exacto. Viste que había un personaje complicado. Lo habías dicho vos. Veníamos por ese lado. Lo habías dicho. Alguien se trabó y por ahí en ese giro le dijo, mire, todo bien, pero así lo podemos seguir, vamos a tener que hacer esto. Y el hombre, ya con una buena cantidad de luces a su favor, dijo, no, esto yo no voy a cantar esto, ni voy a hacer esto. Y comenzó cierto caso que Claudio Montalbán nos remitió en ese tiempo en cuanto a los inconvenientes que Carlos Ugarte Mendía, recién colaborador nuestro a través del teléfono como un fiel oyente de Mitre, nos agregaba el tema de los impuestos, complicado por esa zona en el oeste de los Estados Unidos. ¿Y qué otros datos tenés? Mirá, justamente hablabas de lo que fue ese ocaso, digamos, y cómo él resurge. En los 80 me dijiste. Claro. Vos fíjate que él resurge en el 86 con el arte de la excelencia, un tema donde él vuelve a grabar otra vez con Columbia. Pero en el 94, remontémonos a la época en que el canal de música MTV era el más mirado, ahí logran los hijos que él haga un show acústico. En 1994. Mirá. Y fíjate cómo fue el éxito de eso, que grabaron un disco sobre ese recital y se ganó el premio al álbum del año. ¿Te das cuenta? 94. Claro. Hace, ¿cuánto? 22 años. 22 años. 22 años. El tipo tenía en ese momento 78 años. Exactamente. No, no, menos. 68. 68 años. Mirá, y todo el territorio por recorrer ya tenía un nombre, prestigio, todo un estilo, y sin embargo había una posibilidad, alguien se la dio otra vez. Exactamente. Y para convertirlo en lo que es, el clásico americano por excelencia. Sí, no hay ninguna duda. Andamos ahí con los amigos, está Claudio Montalbán, un amigazo, asociando estos 90 años de Tony Bennett, que por allí en un recuadro, en otro, en los diarios, en diferentes partes del mundo, tienen ciertos retazos en los recuerdos, en las canciones. ¿Quién más? ¿Quién menos? Cada uno tiene su canción favorita. Dos, treinta minutos. Maravilloso programa. Están nombrando las personas, los cantantes que han sido íconos de toda mi vida. Smile es mi canción preferida, y lo he seguido toda la vida a Tony, Frank, Louis y falta Al Jolson. Yo soy un fanático del jazz y me sé de memoria de todas esas canciones. Bueno, magnífico programa, lo sigo escuchando. José María de Vicente López, gracias por este momento. Un cariño al amigazo. Un cariño, un cariño. Escuchá que linda esta versión que hizo. Un día, en el homenaje a Harrison, a los Beatles, con Claudio Montalbán, en el homenaje a Tony Bennett. Están llegando los diarios, se pone vinda a la madrugada. Estamos en Mitra hasta las cinco, para no dejarte dormir. Un día, en el homenaje a todos, con Claudio Montalbán, en el homenaje a todos, con Claudio Montalbán, en el homenaje a todos, con Claudio Montalbán. En el homenaje a todos, con Claudio Montalbán. 重ar, niña, niña, niñas a todos, con Claudio Montalbán, en el homenaje a todos. En elro de años cámaras muutaba.